Música Me dio aguas alada del mar de la ambición Y va sediento el faraón De peores errores no aprenden nada del error De nada sirve el mal humor De pronto mucho calor comenzó a sentir La ropa mojada en la estufa olvidó El juego terminó y ahora el rey y el peón Vuelven los dos al mismo cajón Atiéndalo, algo se quema por favor Ríscatelo, no se dio cuenta y se durmió Atiéndalo Su atención por favor Una emergencia quiero reportar Por favor, comprenda todas sus actividades Y abandone el edificio localizando la salida de emergencia más cercana No use los atazones Restero No use los atazones Y abandone el edificio localizando la salida de emergencia más cercana Y abandone el edificio localizando la salida de emergencia más cercana Agujeros y cenizas en todo el sillón La pava hirviendo ya chifló Un esclavo sano la pasa mejor Que este enfermo faraón Atiéndalo Algo se quema por favor Ríscatelo No se dio cuenta y se durmió Atiéndalo Algo se quema por favor Ríscatelo No se dio cuenta y se durmió Agu... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.